Pero, pero es que tus hijos, tus hijos, son las 7 de la noche, ya está dormida, ya está rompida, yo no la aguanto, yo no la soporto. Oye, tus hijos me levantaron, que es ir a hacer ya cereal, y por eso me levanté, hijo, ya estuviera dormidita. ¿Y por qué no la vos lo traes eso? Es que ya no quiero, pues traigo ahorita la reumas mucho. Ay, ya va usted, ya ni mira. Mira, mire cómo presta la ropa, todas van, la deja, ya no mira. Pero es que aquí, oye, no, ya no, yo ni quiero, ya no hay. No se ponen ni los lentes. Ay, me sacó. ¿Cómo quieres que me ponga los lentes y tu hijo me rompió un vídeo? Ay, mamá, ahí le puse la pega y no los ha pegado los lentes. Ay, no, pues cómo quieres, me veo peor con esta pegada. Oye, mamá, necesito que me cuides a los niños y la ropa que te encargué, que me lavaran. Sí, pero, ya no tengo rompido. Hijo, escúcheme bien, hijo, yo te lo cuidaría con todo el gusto del mundo, pero me siento tan mal porque ya no veo a mi hijo. ¿Cómo no me importa? No dan laza. Tengo siendo el payasito de tus hijos. No dan lata ahí, hijo. La comida está fría, mamá, está fría la comida. Ay, ahorita te caliento, hijo, pon a fuego lento ahorita, 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 ahorita. Pon a fuego lento, por favor, sí. Oye, pero es que ya no veo, ya no veo. Te voy a traer a los niños el fin de semana, ¿no? Por favor, necesito salir. ¿Puras qué? Mami, el dinero que le presté, ¿para cuándo? Hija, me está... Oye, mi hija, oye, pero así es. Hija, me estás cobrando 12 dólares cuando toda mi vida la he aporté. Pues sí, hija, pero ahí le pedí. Oye, alguien de ustedes que me compre mi medicina, tía, se me acabó. Oye, pero si hace tres meses me acabó. Ahí al caser, ahí al caser. ¿Qué pasó, hijo? ¡No has puesto papel en el baño! Ay, de veras, hijo, te digo. Lávate. Oiga, ¿qué falta de respeto es eso? ¿Por qué, hijo? ¿No han puesto papel en el baño? ¿Qué no limpia la casa? ¿No lava los trastes aquí? No, no es eso, hijo. ¿Es mucho para usted? Es mucho para usted, si son dos pisos en esta casa. Ay, no, simplemente mi historia. Se hace la sufrida, Javi. Todo en el Facebook pasa. Ay, no, no, tampoco me pongo a salir. Estás viendo que no veo. Ahora sí me modernizaste. La gente, ahora sí te pasa. Si no veo el papel de rollo para ponerse el otro para el fundillo, ahora voy a ponerlo. ¡Soy toallas aquí, hijo! ¡Ay, hijo, ay, mi favorcito! Pásame las toallas, tu hermano. Pásasela, tú no puedes, ¿o qué? Estoy viendo como... No, no puedo, es que me levanto y me cuesta mucho trabajo pararme. Pues para que te alivienes la loma. Ay, no, pero pues para la lidianaria. Ay, sí, esta señora es hipocondriaca. Bueno, de ahí... Espérame, espérame, espérame. Ahora, ahora les estoy hablando de que quiero ir a verlos, ¿verdad? Y ya empiezas a decir sus negativas. Ok. Habla en la casa. ¡Hija! Madre. Está queriendo ir a los Estados Unidos para ver a tus hermanos, ¿sí? Ah. No habrá modo de que me recibieras en tu casa. ¿Quién te va a tirar los niños? Me podrías recibir en tu casa, hija. Ajá. No seas malita. Tu vida es que a Santiago no le gusta, no le gusta. ¿Quién es? Mi mamá. ¿Quién? Mi mamá. Cuélgale. Vete al paquete de hablar con él. Hija, ya oí que alguien te está diciendo para mí que se quieren ganar los 300 de la enchilada. Mamá, ¿qué quieres? Tengo dos, ¿qué tal? No, pues, nomás quería ver si me podías cuidar, hija, para ir. Nada más que me des, nada más que me des. Ay, amé. Déjame, ya estando allá me voy acomodando con tus hermanos, hija. ¿Qué te vas acomodando? Luego a mí me toca. Ok, hija, está muy bien, hija. Está muy bien. Pensarte todos los años que te vi de mi vida. Y mira ahora. Y cuidar, cuidar. Y, Yusiana. Ay, ¿qué pasó, mamá? Quería ver si tú me podías recibir. Rápido, porque estoy aquí haciendo unas cosas. Sí, hija, quiero ir para allá para ver a tus hermanos. Vieras que no vivo tranquila. Ay, no, mamá. Ya van de ustedes, hija. Ay, eso, mis hermanos, que esa crianza que les diste a mis hermanos. Ándale. Si no fuera por mí, mamá, ni siquiera tuvieras nada. Yo sé, hija, pero no me lo estés cansón. No me lo cantes a cada rato, hija. Ay, no, mamá. No, no, no. Como quisiera tener dinero y salud para poderles devolver a todos. Ay, mamá, ya tenemos tres minutos en la línea. Y lo único que quede, ay, 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 llorar, llorar. Ay, estoy ocupada, mamá. Ok, hija, estás muy bien, hija. Ay, ya vas a llorar. Te dejo, hija, porque hay en el corte más adelante, hija. Carlos. ¿Qué? Oye, hijo, tú sabes que has sido el consentido de toda mi vida. Me podías recibir, me podías recibir en tu casa. No puedo. Yo quiero ver a tus hermanos. No. Tengo cosas que hacer, diles, ¿sabes qué me va a dar? Y es que mal ha estado, hijo. Además, no te gusta bañarte, mamá. Hijo, no me puedes conseguir marihuanita para echar en alcohol. Mira, que dicen que es buena para la reuma. No, mamá, yo no te aguanto. No. No. Ok, bueno, voy a recorrer al más grande de todos, Luis. Hijo, quiero ir para allá para saludar a todos tus hermanos y verlos, porque yo siento que ya voy a morir, hijo. Ando ocupado, mamá, estoy mirando aquí unos videos en el YouTube. Bye, bye, chau. Es más importante eso. Pero, ¿qué estás viendo si aquí está una Julián, hijo? ¿Qué estás viendo? No, hijo, ¿me puedes recibir o no? No, mamá, disculpe, no tengo tiempo. No hay espacio acá. Usted con los perritos no hay espacio. Ah, o sea, que los pinches chihuahuas son las chihuahuas. Arriba chihuahua, que se muere chihuahua. Javi. Javi, hijo. Mamá, hay que identificar. No puedo atenderla ahorita. Acuérdela ya. Javi, hijo, identifica, hijo, identifica, porque quiero que diga la gente, cuando me muera, cómo se van a arrepentir perros malditos. Javi. 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 Oye, no, pero fíjate, esto ya fuera de cotorreo, ¿eh? O sea, después de tantas ofensas y cuantas cosas, es cuando viene el día del velorio, ¿no? Así es. Este, cuando ella, yo soy el tío hermano de su mamá de ustedes, ¿no? ¿Qué pasó, tío? Este, oye, Javier, yo nada más te hablo para decirles que, pues no sé, es muy fuerte, ¿no? Pero no, aguanten, aguanten, aguanten tantito sentimiento. Pues tu madre ya pasó mejor vida, hijo. ¿Qué? Ya pasó mejor vida de tu mamá. No me digas eso. Sí, pero no se preocupe. No, 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 no llores, ¿sabes qué? No, 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 te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Mejor hazme en una fiesta, porque me tocó que me platicara tu mamá lo infames y ojes que se portaron con ella. Ella quiso ir a despedirse de ustedes, ella ya preveía, ella ya veía que venía su muerte. No, 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 me saques esos teatros. No, nada más hay para que les avise a toda la bola de arpias de tus hermanos. Se van a arrepentir toda la vida. Se van a arrepentir de mí toda la vida. Así es. Es más, déjame, yo les voy a ir avisando uno por uno. Ok, así es. Déjame hablar. Sí, ¿bueno? ¿Bueno? Sí, ¿Nancy? ¿Ah, sí? Nancy Rey en el que te busquen en el YouTube, ¿verdad? Para tu música. La canija. Así es. ¿Nancy? ¿Así? Eh, pues nada más para comentarte que... ¿Quién habla? Así en frío, ¿no? Porque así se portaron de hojés con su mamá. Claro. Tu mamá se acaba de morir hace 10 minutos. Habla tu tío Roberto. Roberto. Se acaba de morir tu mamá y nada más te aviso para que lo dejes. No, no es cierto. Sí, 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 ya se murió. Así es. Y me dijo que te diera un recado. No, no, no llores, no llores. ¿No es cierto? No, no, sí, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Te la pasaría, pero ya no te voy a contestar. No digo nada, no te voy a contestar. Ah, espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Déjame decirle a la gente. Déjame decirle a la gente que eso que están ustedes escuchando no se está riendo, está llorando. Nada más que... Te pido que no llores. ¿Por qué? No, porque se te cuelga la papada para... Y se me acaba la imagen que veo de ti como artista. Eso. Parece que trae un silbantito. Sí, de artista se fue a Pelícano. Luis, ya me da más. Bueno, ¿aló? Luis, habla tu tío Roberto. Tío, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal, onda? No, nada más para comentarles que ya puedes estar tranquilo. Puedes ya ahora sí ver tus videos y todo tu YouTube y tu computadora como se debe. Ya no vas a tener ninguna que eso porque tu madre ya se murió. No. Sí, ya se murió. No. Otro cabrón teatrero. ¿No? ¿Aló? Sí, Cristiana. Sí. Oye, nada más para decirte que... Pues ya puedes estar tranquila de no volver a oler ese vestido apestoso y ese babero oliendo feo. Ajá. Y ya no vas a tener gata para que te cuiden en temporada de vacaciones a tus hijas. Oye, para que te vayas consiguiendo a otro viejito que te cuide el parque cuando hagas fiestas. ¿Por qué te pasó? No, pues que tu madre ya se murió. ¿Qué? ¿Se murió tu mamá? No, no puede ser. No, 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 no. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Sí, sí se murió. Esa es una mentira. No, fue Carlos, Carlos y Nancy la mataron. Carlos y Nancy. ¿Qué sentimientos tan hojaldas tienes? Vamos a ver cómo lloras tú. Carlos. Carlos San Alberto. ¿Qué, tío? Nada más para decirte que ya se murió tu mamá, cabrón. Ya se murió, ya puedes estar tranquila. Ya puedes dar tus pilones a gusto, cabrón. No me digas eso. Ya se murió tu mamá. Nada más te digo. Y sabes qué le dice... Ya tenía el boleto de avión para ella. Le dijiste hace seis años eso, cabrón. Llevan dos presidentes de los Estados Unidos y no las traídas. No, 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 no. No, 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 les aviso para que sepan. Bueno, te dejo. Ahí está. Ojalá se les pudra. Y llega... Ya todos viajaron, ¿no? Están en el velorio y aquí están en el pleno velorio. Así, órale, pues. Ahí está el cuerpo tendido con sus manos entrecruzadas, sus dedos arrugados, su pelo canoso de la jefa, esa mujer que dio la vida por ustedes, la mujer que no quiso hacer pero no tuvo dinero para darles. Tantas y tantas cosas. Así es. El velorio. ¿Es la familia, la familia Ortiz? Sí, sí. Les pido un favor, si gustan despedirse del cuerpo, porque ya lo voy a tapar en dos minutos. No, no se lo lleve. No se lo lleve. No se lo lleve. Si gustan ustedes... ¡Llévame a mí! Yo debí de haberme muerto. Yo no tú, mamá, yo. Sí, no cabe duda que mamá, mamá solo hay una. Mamá, soy Pablito. ¿Qué van a hacer mis hijos sin ti? ¿Qué van a hacer mis hijos sin ti? ¿Qué van a hacer mis niños sin ti, mamá? ¿Qué van a hacer mis niños sin ti, mamá? Mamá, yo te quería tanto, mamá. ¿Y yo qué va a sacar a mi chihuahua para que te cubieras ahí, mamá? Oye, y el espíritu de la mamá Viendo los asesinos de ahí en el techo Diciendo So, so, so Orale pues Ya me voy a la ojera Pero cierto o no es cierto No, cierto Oye, ya termina Termina el funeral Y ya lloriqueo, ojo rojo, desvelado Lente de 2x10 Y compras 3, te dan 15 Y ya llegando a la casa Para reunirse, así viene la disputa Muchachos, nada más les quiero decir que Pues me voy a quedar con el comedor, la lavadora y la estufa No, no, no Yo le ayudé a mi mamá a hacer los pajitos fijos Que tenían la mayoría Chichitos pero fijos No, 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 no puede ser Mi mamá, ustedes nunca le ayudaron No, gente, siempre se rehusaron a ayudarle Y ahorita sí quieren ponerse No, no Peleanse por las cosas Mi querido público ¿Sí o no es cierto? ¿Sí o no es cierto? El teléfono en camino 844-939-0919 ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Es cierto o falso lo que vivimos? Cierto Al papá ni lo pelamos Ni lo metemos Así Ni lo metemos